Hola chicos, hola chicas, sean bienvenidos a un nuevo video Hoy estamos con una reacción a los trailers de los animes que se vienen en la temporada invierno 2023 Y es que si vieron en la sección de comunidad aquí de Youtube Coloqué una encuesta de 4 animes que pueden ser interesantes para el canal Ya saben, Chojo, Seinen y cosas así Y les pregunté cuál era el que más esperaban o el que tenía mejor pinta Y ganó de lejos este anime, el del chico hielo Que aquí tengo el nombre japonés, que se llama Algo así, la verdad es que, perdón la pronunciación Pero en la traducción literal al español sería como el chico de hielo y su colega genial Bueno, ya vamos a ver la sinopsis Cuántos episodios van a ser, el estudio y todo eso Pero primero vamos a ver el trailer, que Crunchyroll ya lo subió, está en español Obviamente subtítulos en español Obviamente voy a dejar los trailers abajo en la descripción No, de hecho pueden ir a buscarlo a Youtube, a Crunchyroll están ahí todos los trailers O sea, yo lo estoy viendo también en Youtube, miren Por si quieren verlo de seguido, ¿por qué? Porque yo voy a ir pausando y leyendo cada cosa por el copyright Porque si no lo hago, no puedo subir esta reacción Pero bueno, no he visto nada de este anime Obviamente solo los nombres y la sinopsis Y nada, vamos a ver el trailer, a ver qué tal A ver, es una obra original de Miyuki Tonogaya Seguramente ustedes deben conocer esta mangaka Vale, aquí está la waifu, ¿no? Vale, tenemos a una chica que no es tan emocional como el resto O sea, la típica japonesa seria o apagada Que no tiene muchas chispesas por vivir Ojo, este es el prota A ver, es muy guapo Es albino, o sea Ya tiene ese punto importante en los animes de romance Que es albino Y además no me había dado cuenta Pero esta, bueno, las piernas las tiene congeladas Literalmente A ver, ¿cómo? ¿Cómo dice? Su encuentro fue frío y caído al mismo tiempo Vale, Himuro Y la voz la da el seiyu Shiaki Kobayashi Me suena Vea, ahí está la parte sobrenatural Desciende de una mujer de las nieves Eso va a ser lo entretenido Que cuando sus emociones lo superan Bueno, crea nieve Y a verse un romance Y por la sinopsis Él está enamorado de ella Así que vamos a tener muchas situaciones complicadas Con ese poder O ese, bueno, sí, ese poder Pero bueno, ya vamos a leer la sinopsis Y bueno, aquí lo de colega, ¿no? Su colega genial Que básicamente van a ser compañeros de trabajo Una ventisca de amor blanco como la nieve cubre la oficina Se estrenará en 2023 Y de aquí nos saltamos acá Espera, no hay nada más del tráiler, ¿verdad? Ah, creo que sí Vale, que se ven una primera vez Y después se reencuentran en el trabajo Ok, entendemos Recuerden, el tráiler está en el canal de Crunchyroll en español El chico de hielo y su colega genial Le voy a leer la sinopsis Himuro es un oficinista Que pertenece a una raza de seres sobrenaturales Con extraños poderes Cada vez que está profundamente concentrado Y conscientemente Sumerge a sus pobres compañeros de trabajo En una interpretación cercana al ártico Aún así, contrariamente a sus poderes helados Himuro es una persona cálida y amable Le gustan las flores y los gatos Pero por desgracia No puede acercarse demasiado a ninguno de los dos Himuro tiene una debilidad por su colega Fuyutsuki Una mujer tranquila Que tiene una habilidad especial Para proporcionar soluciones simples A sus problemas poco convencionales Cada vez que Fuyutsuki hace algo por él Una tormenta de nieve de emociones Se acumula dentro del corazón de Himuro Y no se da cuenta de La furiosa tormenta de nieve Que causa en el piso de la oficina Gracias a sus rabiotas nevadas Los sentimientos de Himuro son evidentes Para todo menos para Fuyutsuki Vaya Sin embargo Alimentada por una inmensa adoración y deseo Himuro está preparado Para hacer lo que sea necesario Para capturar su corazón Como ven Romance Van a ser dos episodios O al menos eso dice aquí en MyAnimeList Va a ser cortito Va a ser triste cuando termine Pero bueno Se estrena el 4 de Enero Vamos a ver si esa fecha es correcta Para este lado del mundo Géneros comedia, fantasía, romance Ah, no es sobrenatural Es fantasía Bueno, da igual Es un poquito de lo mismo Pero bueno Me parece bien el anime Se ve interesante Los personajes son Interesantes Al menos tienen buenos diseños Y vamos a ver si se montan Una buena historia Digamos ustedes Que esperan De este anime Y si Bueno Pretenden verlo ya Cuando comience el 4 de Enero Obviamente voy a hacer esto Voy a ver Otros trailers también Pero voy a ir subiéndolo así En diferentes días Cuando me falte video Para subir Sin más Dejen su me gusta Suscríbanse Y nada Esperemos que este anime Sea genial Genial